A medida en que las compañías emplean cada vez más el análisis de datos y lo convierten en el centro de sus operaciones, surgen nuevos retos de ciberseguridad y privacidad, los cuales exigen el despliegue de estrategias que fortalezcan la confianza digital. De este tema vamos a platicar hoy en nuestra sección KPMG con Rommel García, socio de asesoría en ciberseguridad de KPMG en México. ¿Cómo estás, Rommel? Bienvenido al programa. Buenos días, Pascal. Buenos días a todo tu auditorio. Pues comenzaría por preguntarte cuáles son los principales desafíos de las empresas en materia de ciberseguridad. Sí, muchas gracias, Pascal. El año pasado nosotros en KPMG hicimos un amplio análisis sobre las necesidades y el crecimiento que las organizaciones están teniendo en términos de ciberseguridad y la confianza digital. La confianza digital es un tema que está abriéndose en las agendas de las organizaciones, de los comités directivos, y se trata de asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos que enviamos, recibimos o almacenamos por medios digitales. El déficit futuro de los negocios de las empresas va a estar muy ligado en los temas digitales, en esta confianza digital, y cómo las organizaciones manejan la ciberseguridad y la prioridad como parte fundamental para la generación de confianza y que los clientes podamos transaccionar con ellos. A este respecto, la verdad es que el estudio es muy amplio, vienen muchos temas, es bastante profundo, pero rescatamos, estoy rescatando ocho puntos que son importantes en términos de ciberseguridad y de cómo podemos generar esta confianza digital y que en adelante todas las estrategias de ciberseguridad que las organizaciones puedan tener deben más fácil. Yendo muy rápido, la primera es la responsabilidad compartida, o sea, la generación de confianza no solamente es un tema que las áreas de ciberseguridad deben tener, es un tema que la organización en completo, incluyendo proveedores, clientes y socios, deben tener. Eso es extremadamente importante, no es algo que solamente va a depender de alguien, depende de todos los integrantes en esta cadena de custodia de la información. O sea, es como se dice de la transformación digital de una empresa, no es nada más parte de un área específica, sino que debe ser este concepto abrazado por toda la compañía. A ver, creo que perdimos a Rommel García, a ver si podemos recuperarlo. Un tema importante, ayer por ejemplo, en una conversación que tuve, pues me decían que incluso aceptar las famosas cookies cuando uno navega en Internet puede ser un tema riesgoso para quien lo hace, no en todos los casos, desde luego, pero hay nuevos retos de ciberseguridad que hay que tener en cuenta y que las empresas, pues también para darle confianza digital, confianza a sus clientes cuando están ofreciéndoles servicios, sobre todo a través de Internet. Ya te recuperamos, Rommel, pues te decía que entonces este es un concepto como el de la transformación digital, que tiene que ser abrazado por toda la compañía. Así es. La transformación digital tiene que estar basada en seguridad. Si esa transformación no se realiza o no se contempla la seguridad, va a ser un problema porque no vamos a poder transaccionar y los clientes no van a querer trabajar con nosotros. Y lo que es la lealtad no existe. De verdad, los clientes tienen la capacidad de cambiar de un portal a otro en el segundo. Entonces, esta confianza de que inclusive cuando perdemos los datos o cuando exponemos información de cómo los intereses de nuestros clientes siguen preservándose, siguen siendo la parte medular, va a ser muy importante. A ver, déjame preguntarte esto. Es una pregunta un poco lateral a lo que estamos conversando. Pero como usuarios de los servicios de una empresa, ¿qué tenemos que buscar para saber si esa compañía está cumpliendo cabalmente con ofrecer confianza digital? Eso es un tema muy importante. Desde cómo los clientes pueden, otra vez, meternos a transacciones, saben que se va a llevar a cabo, saben que en caso de algún problema, la empresa o la organización nos va a responder ante esos intereses. Es una confianza o es un nombre que se va formando conforme al tiempo. También nosotros como usuarios es importante que si vamos a transaccionar, pues no lo hagamos con conversaciones o compañías de dudosa procedencia. Hay compañías que han tenido su nombre en un proyecto mucho tiempo y sabemos que pueden existir problemas, pero al final de cuentas van a tratar de resolverlos o resolverlos. Esa es la confianza digital realmente. Que nosotros nuevamente podamos hacer esas acciones y sabemos que lo que hagamos con esos portales, con esa empresa, con esa organización, va a ser preservado, va a existir confidencialidad, van a cuidar nuestros datos en términos personales, y eso es lo que va a definir si podemos vivir en este mercado digital. Pues, Robin, muy interesante y creo que nuestra audiencia tendrá muchas más preguntas. También, pues, quienes tienen empresas y quieren contribuir a construir esta confianza digital, ¿dónde los podemos encontrar en KPMG para tener más información sobre el tema? Muchas gracias. Es un estudio muy amplio, es una información que podemos discutir, platicar, conversar con nuestros clientes, con la comunidad en general. Los pueden encontrar en nuestros medios digitales, tanto en LinkedIn, Facebook, Twitter. Buscan ustedes como KPMG en México y estaremos para seguirles. Pues, Rommel García, socio de asesoría en ciberseguridad de KPMG en México, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Te agradezco, Pascal. Gracias.